para que te tenemos a vos a vos te dicen a plana calle a plana calle no te dije callejera no es lo mismo a plana calle es como julio como ustedes que están gorditos y andan caminando a plana de la calle llegó el primer el nuevo juguetito para julio a ver cuánta a ver cuánto le dura para que le le dio vuelta a la maquinón y la compra los terrenos y a los terrenos así escasos no hay mucha palma alguna de estas me tienes según la seguridad de él a acabar con eso digo quítense de allí por favor no hacer la desgracia a la gracia pero el permiso de los andras para aprender pues papá por eso perdí un solo hay un permitido así como seco no está metida con agua pues mire mire va a calcular cabalito mire 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 la está por aquí mire 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 ah el chivo de la vuelta a esto va como que el mismo del mismo lado dan vueltas y no puede dar una vuelta oiga la vuelta creo que dura más dar vueltas fíjese aguanta más agua tampoco tiene que fuera cangrejo la gozada si no como no con las patas las ponen así y ahora vamos a llegar a probar es que no tienen fe a julio es que lo malo es que es muy aprendió sirve para cargar la bolqueta entonces mire y había unos chiquitos bienes pero nadie es el mejor grande archivo está bonito hija si voy a poner el piso compremos nuevo como pase el patrón de chiche el patrón no va a decir compremos fácil y eso lo manda el poste el poste el patrón hay alguien nueva y un poste también no hay ganas la otra lado del poste es que no hay niña la calle ay ya se fue ya se fue está chicho levántese levantate vos no vos parate vos en ese así las patas así como estaba no se levanta así así a decir no necesita mucha 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 como se llama no es que no necesita mucha aplicación ah ah es uno es uno es como un robot mire a eso le gusta míralo mire mire ya lo da vuelta ya lo da vuelta también mire por la presa se llama mire mire él lo manda a arreglar a él mire 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 ah como le daban faja no sintió mi corazón es fácil la virada no es el raro es el carrito así le hacen una sola volqueta es normal ahora ya me sum masuk es que le tengo que cominar nunca jaja cabal la volqueta Vasco es sobremigo muros pilotos la volqueta así larga es una parte rápida ajá es normal también es normal para un marque que no se puede pagarlo jajaja es por eso video bien pero lo más básico ya estuvo a ver a ver a ver a ver si a la foto la foto la otra mona como pero imagina que yo le iba a pegar a la bolqueta le iba a pegar y este que le dio vuelta la chiquera está un cheque donde está el lapicero ahí está el cheque de suelto si yo también cago yo también cago tiene freno esto tiene freno es 4x4 4x4 está chivo bien porque la cucharón está grandecito y todo o sea que está bueno vaya coco aproveche que está el muchacho ahí alguna pregunta que tenga y un solo o una clasecita no cae mal hijo aunque diga que aprendió todo eso que si le pone fuego o con gasolina si es una chispa para que encienda aquí se le adaptan las otras cosas los martillos y cosas así si bien chiche está voy a manejar lugar usted ahí está bueno mira bien hay un super ventilador aquí que uno lo lleva soltaste el pelito y te pones ahí más cerca más cerca más cerca no cuando te quieras secar el pelo que tenías que poner aquí de rapidito todo lo lleva gasolina a usted ajá si pues si si me hambre ahora en si si no me llené de gelatina mire ahí lleva el agua en el 1 de julio ahí lleva el agua y todo está apuntando con la llave ahí lleva al lado ah si ahí va se puede arreglar en el asiento tenés que tener cuidado que siempre anda agua ahí que no va a calentar ¿cuánto mamá? ¿ah? más o menos ¿cuánto mamá? ¿ah? ¿cuánto mamá? ¿aquí sabe? ¿cuánto? ¿cuánto? ¿ahí sabe? cuatro ¿cuánto? ¿cuánto estaba la ruta? no es que el tío no es que el tío no es que le dio solo la arranca ¿cree que pago mi moto? este es el carrito de la camioneta que voy a comprar yo le creo ¿y qué le vamos a comprar? ¿cómo? cinco ¿cifo? ¿cifo? sí no quiero decir hombre no quiero decir que solo la cifra así una fiesta rosa porque no le tocaba ver a mi si era el tres que en vez de esto era aquello yo preferí esto ¿sí? ¿más en vez de la...? ¿sirve más? ¿pro le decías igual? ¿ah? ¿esto en vez de la negrita que fuimos a ver? ¿y el cuidadito se le da más uso a esto? ah sí mucho más porque aquí no fue igual a nosotros en la... esta cuchara es que ahora ahora por ejemplo como están hablando ya la presa va y los bichos miren con carretilla están jalando arena están jalando grava están jalando el cemento la tierra para rellenar el material y le digo yo esto es pura pérdida de tiempo al final termina pagando más uno que tiene un animalito de estos porque con esto ya se mueve agarra mira el cucharón sin, 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 sin sin, sin, sin es un animalito no cabemos dice ahí te lo podemos ir ahí hay una cuidado que va a cocos cuidado, cuidado me asustó y esta cosa anda casi ah ya llevaron la máquina esta anda casi como aquella otra máquina la retro casi y él sabe cuánto costa la roda por él si y para que era un rodo no, pero ya rato está diciendo de rodo y rodo y aquí ah bueno cuidado con una cosa que la vamos a tener cuidada para toda la vida ya lo escucharon solo un rodo así como de estos si si no es que se siente bien y esto que tiene como cinco meses seis meses estar operando simultáneamente sí pero trabajando estado pero como es buena marca aguantador tendría que ser aguantador es la de menos ya es normal parece que comprar unos 9 o un a 7 revienta la manguera yo veo que el cambio va bien yo veo que el cambio va bien el cambio si porque todos los regantes los regantes con tu maquinario pero bien me va a buscar cuando querés construir tu casa por allá va a que te la lleve a la máquina ya no está me fui a la red ajá cabal